No quiero hacerlo así, que por te escucho este tipo de música, tú ya te me gustas oír. Ya todo lo que ven, que ventan chiles que no son fiestas. No quiero pensar lo condenado, que te importa que es mi vida. Y yo no le hago daño a nadie, que quiero en tu mano decirle, que por mi vida, ¿qué eres tú? Y dice, ya me lo que pienso en la leche en ti, en mi vida te lo voy a decir, que por mi vida. Y todo el mundo dice, ¿cómo dice? No quiero pensar lo condenado. No quiero pensar lo condenado, que por mi vida te lo voy a decir, que por mi vida te lo voy a decir, que por mi vida te lo voy a decir. ¡Suscríbete al canal!